Refuerzan trabajos de infraestructura hidráulica, beneficiando a más de 2.000 habitantes. Paraíso, Tabasco, 29 de octubre, de 2014. Beneficiando a más de 2.000 habitantes, resultado de las gestiones que el presidente Jorge Alberto Carrillo Jiménez ha venido realizando ante las dependencias federales y estales, se llevan a cabo diversas acciones en infraestructura hidráulica, consistentes en la ampliación de red agua potable, mantenimiento al drenaje y alcantarillado de diversas comunidades. Al supervisar el avance y calidad de las obras, el alcalde externó que esta administración continúa llevando beneficios a los paraiseños con trabajos que permiten brindar una nueva imagen en las comunidades, garantizando servicios que coadyuven a mejorar el desarrollo social de las familias, generando más seguridad y salud para los habitantes de las zonas rurales. De igual forma, afirmó que gracias al apoyo del gobierno federal y estatal se está cumpliendo con el compromiso de posicionar a Paraíso como el municipio de mayor desarrollo económico en la región y colocarlo en la agenda turística nacional e internacional, generando empleos bien remunerados que permitan elevar las condiciones sociales de los paraiseños. Por su parte, Alejandro Ramón Lara, supervisor de obras, puntualizó que estas tareas dan muestra de que el alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez está ocupado en atender las demandas ciudadanas, ya que en más de ocho años no se habían gestionado acciones de tal magnitud y relevancia para beneficio de los ciudadanos.